¿Qué tal amigos? Les saluda a su amigo Alex Silva con este videoblog de la semana y bueno pues señoras y señores, ¿acaso usted conoce a la gente, las personalidades de la radio? Bueno pues, si no los conoce, vamos a presentarle a algunos que a lo mejor los ha escuchado y nunca pensó que fueran así. Mi amigo Milton Bolch. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy la voz que hace Banorte, el banco fuerte de México. Y también lo pueden escuchar en los comerciales de Prodigy Infinitum de Telmex, la conexión más rápida. Sonia Casillas, que ustedes ya saben quién es, perfectamente la han escuchado muchas veces y algunos la han odiado también, porque es... Su llamada será transferida al buzón. ¡Hola! 25 de abril de 2013. En un operativo en Polanco atrapamos a Juan Frese, alias El Pelón. Con acciones como esta, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en... No me grabes, ¡estoy grabando! ¡Ya te atrapamos! Es cierto. Pues aquí estoy con mi buen amigo Mario Arbizum. ¿Qué estamos? Que no solo lo escuchaban con gobierno federal, sino uno de sus grandes personajes y más conocidos, el pingüino de Madagascar. Todo el mundo piensa que yo ando de etiqueta. La verdad es que no ando de etiqueta. Los pingüinos somos blanco y negro. Es una cosa muy elegante. Yo también soy locutor y seguramente me han escuchado en comerciales como ¡Ábrele la puerta a Domino's y verás que lo mejor llega sin esperarlo! ¡01800 Domino's! O también en los comerciales de ¡Sólo con Amigo Kit de Telcel puedes hablar con 10 amigos todo un año! ¡Sólo con Telcel! O quizá... Las burbujas de sal de uvas picot ayudan a aliviar malestar, indigestión o acidez. Sal de uvas picot, el antiácido de México. O en los spots de... Ya puedes tener en DVD, Estrellas del Bicentenario, Televisa Home Entertainment. Lamentamos decir que si se decepcionó... Bueno pues... Lo bueno es que a mí sí me está viendo todos los días en los videoblogs. Así que... No se decepcione, ya me conoce. Gracias, nos vemos en el próximo videoblog.